¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, ahora me tienen en bata. Erika en bata, Unlocked. Hoy vamos a hacer un pequeño haul. Tengo tantos outfits que quiero compartir con ustedes. Y que se me miran bien perris. Todos los que me preguntan que en dónde compro mi ropa, la compro en Velvet Angel. ¡Ah! La compro. Más bien, si no sabían, es mi tienda. Así que me la robo. Toda mi ropa es de Velvet Angel. En este momento, empecé así como de que, ¡ay! Me quiero quedar con esa. Y pues, me empecé a quedar con un chingo de prendas. Pero es que no puedo ayudarlo. La ropa que tenemos es tan hermosa. Así que si no sabían, sí, tengo una tienda de ropa para que vayan a apoyar. Y aporten a esta increíble Latina, intentando hacerlo. Intentando hacerlo porque la neta, está bien pinche difícil. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado. This has been, honestly, a dream come true. A lot of people still don't know that I have my own store. Y pues si no sabían, ya saben. Primero que nada, me tengo que poner crema. Crema, porque estoy bien ceniza. Y like, that's so embarrassing. Cuando andas bien diva con las piernas todas cenizas. Has that happened to you guys? Because that always happens to me. I'm always like, fuck. Like, I'm on my way to an event. Y yo bien perra con el vestido bien pegado y todo. Y la pinche rodilla toda blanca, gris. Ay, no, qué oso. ¿Qué me voy a estar poniendo? Mi crema. No, gordo. Ay, está fría esta madre. Ahorita tengo las piernas todas rayadas. Pero es que el gordo, like, se mira que no, pero tiene un chingo de peso. Y cuando se alegra así de que venimos de la tienda o de un lugar, empieza a brincar y me empuja. Y pues me entierra sus uñitas. Pinches garrotas que tiene. Como mira, aquí tengo marcas de Woofie. Aquí también. Parece que hasta tengo como un pitbull o no sé. Y pues la neta no sé con cuál outfit empezar. Hostia, a ver cuál se me antoja. Mira, al gordo le gustó el olor de mis piernas. Está revolcando mis piernas. Güey, no mames. Iba a agarrar el outfit y mira lo que encontré en mi pinche pelo. Una pinche pestaña, güey. Qué oso. Pinche vieja puerca. Sentí algo, dije, achinga. Mira mi pestaña. Mira mis amores, este es el primer outfit que tengo. ¡Wow! I really like the whole blue vibe going on. Y estas falditas me encantan. Like, I am so obsessed with them. Estas yo me las ponía en la prepa y me quería como muy... Sí, soy chica, prepa, sexy, la rosa de Guadalupe. Pero no, la neta, like, I miss wearing my uniform. So when I saw these, I was like, oh, instant hard eyes. Y me encantó cómo se me ve. This is a size small. Y la blusita que tenemos aquí también es talla small. Estas blusitas, usually, I wear them without a bra. But, um, ahorita con la luz y la cámara y todo. Siento que se mira como poquito. You know me. Me gusta ser como un poquito más discretita. So, I wasn't really down for that. Así que me puse mi bra bajo. Y lo que me encanta de estas blusitas es que, oh my God, besides la tela, el material está bien chingón. Es de esa tela que no se hace fea, you guys. It's literally so nice. Y se puede usar así, como la tengo ahorita. O también, mira. O también se puede usar así, cruzadita. And look at how pretty that looks. These shirts are also super stretchy. Como les digo, this is a size small and most of the time I'm like a medium. Estas faldas, la neta, les voy a ser super honesta. When I wear these, always do cualquier falda que sea. Most of the time, like literally 99% of the time, I always have to fold them. De aquí arribita, mira. Aquí está doblada porque yo soy super pequeña. If you guys didn't know, I'm 4'11". I mentioned it a lot because people, I don't know why. They imagine I'm like some really tall person, I guess, because they see me in videos. Pero yo soy super, super chiquita. Y obvio, estas falditas siempre me las pongo conchores abajo. Así que acuérdense de siempre tener sus chorcitos abajo. Because you don't know who's looking and no one deserves to see that. You don't know if a viejo maníaco sexual is looking at you. And my mom así me acostumbró to always have shorts under no matter what. Sí, de por sí, I'm the type that when I wear skirts, estoy toda conchuda, like just sitting with my legs open. But that's why I always make sure to have shorts. This look overall just gives me like a really angelic vibe. Así como tipo, schoolgirl, soy un ángel. Y pues la verdad me encanta. Ahora con una chamarrita, como siempre, la chamarrita de mezclilla, ¿eh? ¿Cómo se puede olvidar uno de la clásica chamarrita para que tape la lonja para andar a gusto? I get you, girls. I get you because I do that all the time. Pero me vale madre porque hace que el look se mire más chingón siempre. Oh, no. Oh, no. Y es normal, eh, chicas. Les quiero decir que es normal tener una lonjita aquí y allá. Es lo que nos hace mujeres. Y además nos hace mirar más buenotas, así que no se agüiten, ¿eh? Y aquí está con la clásica chamarrita de mezclilla. Esta también es de Velvet Angel. Toda la ropa que vean en este video se las voy a poner aquí abajito para que les haga todo súper fácil. Y les voy a dejar un descuento también. Así pueden dar uno a gusto en la fiesta. Echarme tres platitos de carne asada. ¿Quieres otro, mija? Sí, tía, por favor. Gracias. Y comer, y comer, y darle duro al taco. Bien a gusto. No me preocupo de nada. Además tengo mi chamarrita hermosa. ¿Cuántos paros me hacen estas chamarritas de mezclilla? Y bueno, my loves, aquí está el primer outfit. Y ahora vamos con el otro outfit. Bueno, my loves, aquí está el otro outfit. Como pueden ver, este es un vestido tie-dye. I feel like this is the perfect summer dress. Y lo que me encanta un chingo de este vestido es que mira, se hace largo porque ustedes ya saben que yo soy súper chiquita como les digo. Pero mira, se hace corto como lo tengo ahorita de aquí y largo. Mira, se puede hacer largo. Se puede hacer yo creo que hasta más largo. Pero pues lo puedes acomodar de aquí. Y también como está como aguadito, aquí te hace el paro poquito con la lonja. Y te da tipo como forma. It's also adjustable de aquí. So the straps, you can make them bigger or smaller. Este vestido también viene siendo talla small. Honestly, I could just picture this look like con unas chanclitas or with some cute platforms. You could even rock this with your air forces. Like that would look so fucking cute. Y pues sí, este vestido, it just screams summer all over it. También este lo tenemos en color rosita. Dude, I love the pink. It's so freaking pretty. Y ahora me voy a cambiar para el siguiente outfit. And now I am back in my natural habitat of wearing pink. Este outfit, la neta, es como niña bien vibes. Like, I'm classy as fuck. Don't talk to me. You can't sit with us. Porque aquí somos chicas para ser. No, pero en serio, este outfit me encantó. Está como peludito. So it's super, super comfortable. Está bien a gusto. Me encantan los botones que tiene aquí. And I love that I could wear this separately because it's a set. Or if I just need something fast to wear, well, obviously, you know, agarrar un set y en putiza. Pero también lo puedes usar separado. So, like, for example, this cardigan, I could use it with so many things. And you could even open it. And, like, obviously, no me voy a encuerrar aquí. But, you know, you could wear it open with, like, another shirt under. You could even throw on a black bodysuit aquí abajo and then wear this open para que estés más a gusto. La faldita me encanta. Mira, como les digo que siempre me quedan largas las faldas. Look. Short people props. So, I just, like, kind of, like, that's why I always lift them up like this a little bit. De atrás también me encanta cómo se ve. Yo creo que este se miraría chido como con unas botitas, like, some platform ones. O hasta con tacón también. O nomás con unas combat boots I would wear it, like, with the cardigan open. Because you guys know me, I'm more of, like, a chill vibe than, like, todo apretado. You know, like, I like to be more, like, chill, relax. Sentirme bonita pero no me gusta estar como bien apretada y así, ¿me entienden? I think I would definitely wear this like that. Y ahora me voy a cambiar y vamos con el próximo outfit. Ahora, este outfit que tengo es más como relax. I finally have some jeans on. Y estas blusitas que son como de paliacate o paño. No sé cómo ustedes les digan. A mí me encantan. I feel like they're so nighties. It just reminds me cuando era una little girl. Y se me hace como que le dan mucha forma a tu cuerpo. Te hacen el paro, you know. Puede ser un look súper simple. Y las blusitas, well, they just stand out a lot. Y me encanta cómo se mira de atrás. Me gusta mucho que no se mire el brasier. Because I have seen other ones que son, nomás tienen como tipo dos líneas así o se amarran. Y esta, mira, está toda tapadita. También me encanta que las straps son adjustable. Y también la tenemos en otros colores. Mira, me encanta que me tapa la lonja. Así como tipo el pico. Me hace el paro. Ahora, el siguiente outfit. ¡Ay, qué emoción! This outfit that I have here, I feel like it's super rockera vibes. A.K.A. me. Se dice, se dice que tarde o temprano you go back to your true colors. And I feel like that's me right now. Like, all this time I've been a rockera. Like, I was deep thinking last time. And I was like, dude, that's crazy. I'm a rocker with a Valenciaga back at the end of the day. Like, that's all so funny. Y me encanta esta faldita. Esta faldita, antes yo no me podía poner de estas falditas porque estaba muy delgada y no me quedaban. Les digo que ni siquiera me quedaba un size small. Y ahora este es un size small. Esta blusa es igual a la azul, a la que miraron primero, pero esta es en negra. Esta la he usado con todo, con un chingo de cosas. I actually posted a picture on my Instagram wearing this. Me la llevé al partido de México. And I just felt so cute. Like, I told you guys, you could wear this shirt with so many things. And I actually styled it the other way in the picture. Pero me gusta mucho cómo se mira así con esta faldita porque les digo, it's like rockera vibes. La faldita tiene pockets. Y me encanta esto de aquí. Siento que le da como un look rockerón, así rockerón tipo Alejandra Guzmán. No, no se crean. But you know what I mean? Like, I could just picture myself dancing to rock en español with this outfit. Y de atrás, así se mira la faldita. ¿You like the outfit, papi? ¿Ya? A lo gordo le gustó esta faldita, ¿verdad, mi amor? Venga, chico. Venga, chico. Venga, chico. Venga, mi amor. Ese juguete no es de él, pero se lo ofreste. Mira, mi amor. No me hagas así, papi. Eres bien grosero conmigo, mi amor. Yo no sé por qué eres así. Yo no sé quién te enseñó esas mañas. Ahora, por eso te voy a... Yo te lo presté, gordo. Yo te lo presté. Y ni siquiera es tuyo, gordo. Déjalo. Déjalo. Ay, no, el gordo es bien. Se está haciendo bien sangrado. Ahora, este outfit que tenemos aquí, este es uno clásico de Velvet Angel, ¿eh? Porque, mira, como pueden ver, tiene angelitos and, like, clouds. I just love that whole angelic vibe, low-key because of my last name. And the set, it actually has sold out so many times already. Me encanta porque está súper a gusto. Again, since it's a set, you could, like, dress up the shirt and dress up the skirt by itself. Y me gusta mucho porque está stretchy también. The straps aren't adjustable in this one, but they are super stretchy too. And I wear a size small. La falita me gusta mucho porque, mira, tiene otra telita arriba. It's not see-through at all. Y me encanta cómo se me ve. Este me lo pongo con una chamarrita negra o la chamarrita de mezclilla. Y para zapatos... These just look so freaking cute, you guys. These are actually the shoes that we launched. We had them in black y en tie-dye. Y those of you that got the shoes, la neta, tienen un chingo de suerte because all the common sizes se vendieron en putiza. And we're trying to do a restock ASAP porque, la neta, estos zapatos están bien bonitos. They're platforms. And, you know, a mí me encantan los platforms. Y se miran super bonitos con vestidos, con sets, con falditas. Y así es como se mira este outfit con la chamarra de mezclilla. I feel like the denim jacket always kind of calms down everything. So you could wear, like, something that's extra y con la chamarita de mezclilla, like, besides feeling comfortable and all of that that I mentioned, it kind of makes an outfit, like, que se mire más relaxed. Y así se mira de atrás. Ahora para este último outfit tenemos estos chores que son los famous Victoria shorts. Dude, these make your butt look big. Like, these are literally chores levantacola. I feel like que dan muchas curvas. Y estos también se amarran de aquí así que se pueden hacer más cortitos o más largos. Ahí este choro hace que se me miren las nalgas bien buenas. ¡Buenas, buenas! Este bodysuit me acuerda al bodysuit que tengo de Sailor Moon. Me han preguntado mucho que en dónde lo compro ese, pero, pues, está bien viejito ese bodysuit. Pero me acuerda mucho como los colores, así como tipo, like, cotton candy skies. Like, this is so freaking cute. Y este outfit me lo puse con estos lentes que también tenemos en Velvet Angel y los zapatos. Yo creo que este outfit me lo voy a poner next time I go out because I really like it. and, honestly, like, ni siquiera se mira mucho porque sí se oye como medio provocativo, like, kind of like a little too much for me, like, wearing a bra with, like, a super clear shirt. Because, you know, I like to be, like, muy discretita. Pero, fíjate que casi ni siquiera se mira mi brasier igual como con mi blusa, la otra que tengo. Y estas blusas así como transparentes de velito me encantan. I feel like it's just like a little hint of sexy que se mire tu brasier poquitito pero no tanto, you know? Like, tienes que dejar poquito para la imaginación o, like, at least me, you know? That's how I see it. Y, bueno, my loves, esto es todo para el video de hoy. Si les gustó, regálenme un like aquí abajito, turn on your notifications y vayan y síganme en Instagram. Share this video with your friends, your relatives. Let's make the family grow. I know we can do it. Así que, órale, vayan y apóyenme. También aquí abajo les voy a dejar el link de mi tienda Velvet Angel with all the items down below y nos vemos para el próximo video. Bye!